Aquí estamos, aquí nos encontramos con el camarada aquí, ¿de dónde es tu camarada? Duras, de Honduras aquí, la raza Catracha aquí, presente en Houston, Texas, ¿cuál es tu nombre? Walter Callejas aquí, es el mero, el doctor aquí de la mi poderosa Nos venimos aquí a este taller, un viejo amigo aquí, Catracho Ever, el Catracho Y venimos a darle aquí a la tronquita aquí que andaba la poderosa Pues ahí tenía un billete atorado, no crean que el frío, parece ser que los carros Si no se les da un buen manejimiento para el tiempo de frío, tienden a tener un problemita Entonces aquí nos venimos al taller de Ever, que estamos aquí dándole un poquito Aquí esto lo vamos a dejar para ahí nomás, para personalmente, dijo un tune-up aquí A la poderosa, esta mi amiga confidente, es mi vieja amiga, no me deja Esta, esta si quiero, aunque sepan, si esta conoce todas mis historias Sáquenla la verdad a ver si les habla, a ver si les dice Mi vieja le ha querido sacar la verdad, pero esta no habla, por eso que la quiero Así que aquí le venimos, ¿qué le damos a la poderosa aquí amigo? Vamos a cambiar en la curia, en el mar, en el barco, la del billete Es todo, el que sabe, sabe, dijo el mexicano Por eso yo recomiendo que vengan aquí al taller de Mr. Ever, el Catracho Porque yo tengo ya con él quizás unos, aproximadamente unos 12 años de conocerlo Y desde que yo le confié en mi tronquita, no me ha fallado Él es el único que le mete mano, no dejo que me la toque nadie más que Ever ¿Por qué razón? Porque el tipo te da una garantía buena Y en las partes también, ya ven que están garantizadas Y en la mano de obra, entonces sí, bastante cómodo La verdad a mí se me hace bastante cómodo Y lo bueno es que aquí te atienden, sin cuestionarte tanto Y pues aquí estos camaradas se reduzcan Que andan siempre, tiemble y haga frío, haga calor Aquellos aquí están siempre echándole ganas aquí para adelante Así que les hago esta invitación a todos aquellos camaradas Que siguen mi canal Que si un día tienen un problema con sus carros o sus trocas Vénganse aquí al taller de BJ Parece que se llama el taller este Se llama BJ, aquí Localizado entre la Weir y Lompuy Ahí está, B&J Texas Lone Star General Mechanics Aquí en el 1860 de la Weir Road Aquí está localizado Ever Es un buen mecánico Bueno, yo para mí Es de los pocos mecánicos que uno puede conocer A veces, ya que los carros no se les confía a cualquier persona El carro es algo que En lo personal, yo como dijo aquel No se le presta a nadie Porque pues solo uno sabe lo que trae Así que aquí con Ever Vénganse aquí, miren Para allá, mira mi sargento Cornaje Saludos hasta El Salvador Él se va a recordar este buen lugar aquí Que estamos localizados aquí En el 1860 de la Weir Road Para todos aquellos que Si necesitan un arregladito en su carrito Vénganse para acá A Lone Star BJ Lone Star Auto Shop Domésticos y extranjeros aquí Están localizados en el 1860 de la Weir Road Para todos aquellos que conocen los Cancún Apartments Estamos localizados en frente de los Cancún Apartments Aquí Para todos aquellos que Ahora se llaman Bayou Palms Ya no se llama Cancún Apartments Se llaman Bayou Palms Estamos localizados aquí En la entrada de Christie's Haircuts Para que se localicen aquí Por si andan perdidos También está el Cheetos Food Mart Por si andan allí perdidos Estamos enfrente también de la llantería No sé cómo se llama la llantería aquí Entonces usted viene Si viene del lado del 290 y el 610 Usted le va a dar en la Weir Buscando al este para allá Y allá justo al 10 Y aquí se va a encontrar con este taller De Lone Star También aquí tenemos la Gas Station Esta nueva gasolinera La Swift acá Y entonces Si se va hacia acá allá Rumbo al 290 Usted se va a encontrar con lo que es la Hammerling Pero si viene del 290 Usted es rumbo al 10 Se va a encontrar con la Lone Poi Así que aquí en el Bang Bang Young Pumps Apartments Enfrente de ellos Usted aquí va a encontrar la entrada Acá Y se va a meter hacia adentro Hasta allá al final Así que Véngase para acá Es una buena área Spring Branch Es una área donde usted puede encontrar Todo tipo de negocios Ahí tenemos también la Arandas Es un lugar muy Bueno aquí en Spring Branch Ya que puede encontrar todo tipo de comercio Entonces Yo les recomiendo El taller De Lone Star Porque Tenemos tiempo de conocerlo Y Pues La verdad Tienen Mano de obra Certificada Así que aquí andamos En Spring Branch Mi gente Nos venimos aquí A hacerle A darle un poquito de mantenimiento A mi poderosa Que andaba allí Como dijo aquel Cascabeleando Como dijo aquel Rum, rum, rum No me deja la troquita Y aquí andamos Miren mi gente Aquí No hay nada que no te tenga No hay Frío que no te tenga Simplemente nos venimos Bien abrigaditos aquí Y aquí andamos En el viejo barrio De Spring Branch This is my town When I came In 1994 My first stop Was over here In Spring Branch This is my old town For a long time ago Since 1994 To 2008 I live In this area This is A nice place Now they are Doing In this old town Spring Branch The city Is working hard So they 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 have done A great Great job They have changed They have fixed The streets Then I can see Some Clean areas And Spring Branch Has changed A lot A lot A lot So That's why I recommend So This Body shop And then You can find These Tidal cells And when you come When you see These tiny cells You enter Here to the left You can see Christy's haircuts And then Turi left You come from The 290 Or Turi right You come from I10 And then you go Into all straight And the body shop Is in the end Of this Streets Come and follow Go to inside Dry and dry And dry And then You can see This is the The body This is the mechanic General mechanic This is a mechanic shop This is a mechanic shop This is a mechanic shop Over here You can see All the cars They are working They have a lot of Customers Because they are Recognized This is a mechanic Shop So They Fix all kind of cars Nationals And foreign And then you can see I'm going to show you The installations From this General mechanic So Aquí está la poderosa Recibiendo un retrato Aquí tenemos Transmisiones Bajadas Motores Bajados Todo aquí Les recomiendo Está muy organizado Aquí los Muchachos Hay como cuatro Mecánicos Puede constatar De que Que pues los muchachos Aquí Se la pasan Bien ocupados Y pues aquí Está la poderosa Dándole un pequeño Tunap Aquí Y era hora Yo creo Ya que por lo general No me pide nada Y pues aquí Están los muchachos Aquí Trabajando Todos están en su lugar De área Trabajando El área Está limpia No podemos Ponerle ni un Complay Aquí a Ever Aquí Así que Véngase aquí Con Ever El Catracho Aquí Un viejo amigo Un viejo Camarada Aquí Tenemos a Ever El Catracho Aquí Listo Presente Véngase aquí Con el camarada Como les digo Yo desde que le confié Mi troquita A él No se le confía A nadie más Ya que El que sabe Sabe Desde el primer tirón Que le dijo Esto era Y esto es Y no me anda adivinando Como en otros talleres Que le andan Sacando el billete Adivinándole Qué es lo que es Y a total La desmadran las trocas Y luego Pues ya Donde No le encontraron Lo que hacen Es enojarse con uno Porque pues uno Le reclama Que qué está pasando ahí Pero aquí con Ever Yo desde la primera vez Que vine Me dijo Esto es Y esto es Y ahí está Así que yo por eso Uno le toma confianza Ya tenemos rato Ever De ser camarada Ya tenemos rato Como unos Ocho o diez años Yo creo aquí Mira el catracho Que se rebusca Le vale pija Aquí Lleve tiemblo de truena Le echa ganas Mira ahí está El frío Ni el calor Lo para Así que estos muchachos Son aventados Mira ahí están Cuanta raza Aquí aventada Ahí se van a ver Chulos por Por el canal de YouTube Sigan aquí A las cachas De Chepe Vélez En esta oportunidad Les estamos mostrando Las aventuras automovilísticas Aquí con los Muchachos De BJ Longstar Mechanic Shop Aquí Mecánica en general Aquí se la avientan Estos muchachos Aquí Yo me puede constatar De que llegan clientes Quiere decir que el taller Es bueno Porque veo que Vienen clientes A cada rato A cada segundo Vienen aquí A arreglar sus carros Entonces eso significa De que el lugar Es muy bien recomendado Eso significa De que tenemos Buen servicio Aquí En este bueno taller Aquí los morros Mira nomás Viene un chévere Le perrón Aquí estos morros Confían aquí Aquí en el taller De mechanic shop Aquí Andan jalando Estos vatos Estos vatos no los detienen Ni el frío Así que Véngase para acá Mira aquí le tenemos Mecánica general Aquí le tenemos Como le digo Foreign cars Aquí nacionales Carro nacional Aquí se lo arreglan Aquí en este taller Mecánico De General Mechanic Aquí estamos Localizados En el 1860 De la Weed Road Así que Véngase para acá Aquí Le arreglamos Su Troquita Su carrito Su burro Su yegua Jejeje Aquí le arreglamos La burrita La yeguita Aquí se le arregla Aquí se le cambia Todos los empaques Así que véngase Para el taller De Texas Lo está Aquí Con V.J. Véngase para acá Aquí te batas El frío Lo detiene Así que Me vine aquí Al viejo Arden Spring Ranch A darle Mi mantenimiento A mi trojita Y pues Decidí Darle Un A este muchacho A ver Cómo está quedando La poderosa La poderosa Tiene que andar Al tiro Con este frío Que no nos dejen La botada En la calle Ahí anda la poderosa Cualquiera puede decir Que mi poderosa Toda viejita Pero anda Perrona Se le cambiaron Se le cambiaron Unas bojillas Aquí Por ahí Un sensorcito Que también Andaba medio malito Por ahí Es normal Que los carros Tiendan a fallarle Partes A veces Hay que darles Mantenimiento De ahí Por lo general Mi trojita No me deja Aquí Lo único Que anda Me da desmadrosa Porque pues Ya como ustedes saben Es la que me da La vida Son mis piezas Esta mi trojita Son mis piezas ¿Me entiendes? Así que Yo les digo Que Vénganse A este taller Aquí Con el catracho Ever Que él Le va a dar Un buen precio Si le dicen Que viene Recomendado Por el taller Aquí Por las cachadas De Chepe Abel Ahí le va a dar Un precio Más Todavía Mejor No más Díganle Que aquí Los manda Chepe Abel Y Le va a dar Un precio Perrón Aquí Ever Así que Vénganse Para acá Para BJ Longstar Mecanic Así que Este ha sido Un videíto Más De Chepe Abel Vamos a ver La trojita Ya le veo Que se escucha Mejor Ya Como que Ya lo que Traía Ya se le Está arreglando Aquí Estos mecánicos Son perrones Estos mecánicos Ahí está Yo no le escucho Ya el mismo Problema Serenito Ahí Aquí Son Tercos Para trabajar Los catrachos ¿De dónde Es de Honduras Allá vos? ¿De dónde eres? Salud 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 Si la raza Quieren ver Aquí el vato Allá en Honduras La familia Vayan a La cachada De Chepe Abel Suscríbanse El canal En YouTube Y allí lo van a encontrar El vato Por si se lo haya perdido Si alguna vieja Lo ando buscando Es de Ya no es mío Así que Véngase para acá Con Ever El catracho Y aquí Le van a arreglar Su carrito Viejo Nuevo Y usado Aquí se lo arreglan Así que Este ha sido Un video más De Chepe Abel Y sus Aventuras mecánicas Ya la poderosa Ya está al 100 Ya quedó Ya está lista Para seguir manejada Así que Ese es lo bonito Confiar En un taller Garantizado Síganme Suscríbanse Denle un like Ahí si les gusta El taller Y les gustó Véngase para acá Díganle que Las mandó Aquí Chepe Abel Y ustedes Van a ver Que les vamos a dar Buenos precios Así que Los vemos En un próximo video Saludos A toda mi raza De Spring Branch Y a todos Los mecánicos De todo el mundo Que le echan ganas A la mecánica Saludos Desde Houston, Texas